Aquí estamos en los cerros de Mavecure, en el departamento de Guaidía, uno de los lugares más emblemáticos y hermosos del territorio nacional. Lugar de paz. Invito a todos los colombianos a que vengan a estos lugares. Lugares donde están nuestros pueblos ancestrales, lugares donde hay derechos humanos. Seguimos en los territorios. El gobierno del presidente Duque, más territorio, menos escritorio. Gracias por ver el video.